Aló, que no ves, que me hizo daño Un juramento quebrado en el engaño Tenías el control, venenosamente bella eres tú Ella dice, pero fuiste fiel Pa' deposición, qué explicación Pero él no pudo con la insaciarse de tu calor No vale arrepentirse, tienes todo excepto a mí No voy a morder el polvo por segunda vez Si ya caí en tu juego y si ya me levanté No voy a morder el polvo si me retas otra vez Si ya toqué a fondo, si ya me liberé No te va a gustar saber que gana ¿Quién sabe verte? Si la sensualidad es una invención El mismo diablo fue quien te diseñó Y es mi cigarrillo, es mejor olvidarte Tenías el control, venenosamente bella eres tú No voy a morder el polvo por segunda vez Si ya caí en tu juego y si ya me levanté No voy a morder el polvo si me retas otra vez Si ya toqué a fondo, si ya me liberé No te va a gustar saber que gana No voy a morder el polvo si me retras otra vez No soy un tipo malo para mi posición, por tu elección Pero él no pudo con la estaciable Sé que tu calor no vale arrepentirse Tienes todo excepto a mí No voy a morder el polvo por segunda vez Si ya caí en tu cuerpo, si ya me levanté No voy a morder el polvo si me retas otra vez Si ya toque a fondo, si ya me liberé No voy a morder el polvo si me retas otra vez Si ya toque a fondo, si ya me liberé Polvo Polvo Polvo